Distinguido pueblo, mi nombre es Ronald Johnson y soy el nuevo embajador de los Estados Unidos en El Salvador. Ronald Douglas Johnson en su mensaje habló de sus origen y de los valores que le inculcaron sus padres. Crecí en un pueblo pequeño en Alabama y aprendí de mis padres el valor del trabajo duro y la importancia de la familia, valores que también compartan ustedes los sabadoreños. Dijo compartir las prioridades del presidente de la República, Nayib Bukele, que son la seguridad, la prosperidad y la generación de oportunidades. Este es el momento de cambio que el presidente Bukele habló y mis prioridades son las mismas que las del presidente Bukele y su administración. Es el momento de un cambio para más seguridad, un cambio para más prosperidad y un cambio para más oportunidades para todos. En el video de más de dos minutos presentó a su esposa Alina, quien se comprometió a apoyarlo en la tarea encomendada por el presidente estadounidense Donald Trump. Saludos gente maravillosa de El Salvador, es un honor estar aquí y mi deseo es ayudar a mi esposo en esta increíble tarea. Ronald Douglas Johnson se comprometió en fortalecer los lazos de amistad que Estados Unidos mantiene con El Salvador. Creo en una relación fuerte, sólida y mutualmente beneficiosa entre nuestros dos países y nuestros dos pueblos. Esperamos con ansias viajar por El Salvador, conocer a muchos de ustedes y aprender más sobre su cultura rica. Y ahora, ¡trabajemos juntos! El presidente de la República, Nayib Bukele, dio la bienvenida al nuevo embajador y dijo, Bienvenido embajador Johnson, este es un momento de cambio en nuestro país y para reforzar nuestra alianza y amistad con los Estados Unidos, nuestras prioridades son las mismas y por eso lograremos cosas juntos. Más tarde, la embajada en su cuenta de Twitter anunciaba que debido a la aproximación del huracán Dorian, es probable que la llegada del embajador Ronald Johnson se atrase un poco en esta semana. Se informará fecha exacta. Walter Morán, TCS Noticias.